Hola chévedos, vamos a hacer una lista pizza. Hola chévedos, ¿cómo estás? Hola chévedos, ¿cómo estás? Estoy súper feliz porque ahora tenemos a unas invitadas especiales que son Marcela Cate y Monquía. Y en esta ocasión vamos a hacer unas pizzas a crímenes. Primero vamos a poner la tortilla, luego agarrar un poco de queso. Y desparcirlo por todo, así como le estás viendo más cerca. Llevarlo yo, estoy haciendo todo. ¿Qué pasa si es eso? Ok chévedos, y así vamos a empezar a echarle queso. En este caso ya la tenemos que echarle, ya le he hecho un poquito. Me le he hecho un poquito de queso y ahora eso le lo volvamos a la gente. ¡Yo! 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 Y así es como que ve el resultado de la deliciosa pizza. ¡Ahora, yo! ¡Ahora! . ¡Ya tomo su familia! ¡Ahora, Louise, y ahorita tomo su mamalita,zumocera. ¡Ahora! ¡Conocera! Gracias. Gracias.